de la vida yo quiero hablarte siete puntitos en esta noche así es que pregúntale a tu vecino dile estás listo yo quiero que tú lo mires bien cuando él te responda porque esto es serio así es que búscate a alguien y vuelve y pregúntale dile estás listo miren el águila es admirada por la mayoría de nosotros la gente admira al águila por su imponencia por su destreza por su vista por lo que ya es tenemos al águila algunas personas la tienen en sus oficinas es como si de alguna manera se inspiraran a ver esta imponente ave pero nos parece bien interesante el estilo de vida de esta ave porque realmente es digno de imitar y si no lo fuera el señor no la utilizaría para hacer una comparación de nosotros con el águila mira lo primero que el águila tiene punto número uno yo quiero compartir contigo en esta noche es que el águila habita en la altura ella vive en lo más alto de el monte de la montaña algunos dicen que la razón por la que el águila vive en lo más alto de la montaña es para ser inalcanzable a sus enemigos o dios del cielo vivir escucha esto tú puedes estar en medio de todos y vivir en la montaña es más la razón por la que el enemigo no te ha podido alcanzar es porque aunque te ve te tiene de frente tú vives en la montaña tú tú estás conectado con algo más grande que tú alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro no viene de hombre no viene de un sistema mi socorro viene mi socorro viene de jehová el que escribe este salmo él sabe lo que dice él sabe lo que es tener un socorro en el momento que tú necesitas tenerlo y él dice cuando yo no quiero que alguien me falle yo sé dónde tengo que mirar cuando yo no quiero estar creyendo en gente que un día te dicen una cosa y mañana te dicen otra él dice yo sé dónde tengo que mirar si yo lo que ando buscando es alguien que pueda sostenerme cuando yo me debilito yo sé dónde tengo que mirar si yo lo que ando buscando es alguien que no me acuse por mi debilidad sino que me haga ser fuerte donde yo soy débil yo sé dónde tengo que mirar alzaré mis ojos a los montes de dónde dios mío dios mío dile a tu vecino yo sé dónde tengo que mirar le puedo decir la verdad en esta noche dígame rápido óyeme bien al enemigo no le preocupa que tú trates de pelear tú mismo tu guerra a él no le preocupa que tú trates de tocar las puertas humanas que tú pudieras tocar a él lo único que lo turba es que tú digas sabes que me cansé de pelear en la carne me cansé de esperar en el hombre me cansé de esperar en un sistema ahora ay 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 ahora yo voy a mirar yo voy a mirar a las alturas a alguien aquí y la que te queda al lado mira las alturas cuando tú miras a las alturas y tú te enfocas en las alturas no importa todo lo que el diablo quiere hacer para desenfocarte tú ni te das cuenta de lo que él anda haciendo tú simplemente dice yo estoy tan conectada contigo dios que me voy a concentrar en ti y cuando yo me concentre en ti yo sé ay 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 yo sé al 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 yo sé que tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer que tú vas a llegar donde yo no puedo llegar vengo a hablarle a alguien aquí hoy el enemigo quiere que tú te enfoques en cosas que tú no puedes resolver pero yo vengo hoy a predicarte a decirte que te enfoques en aquel que todo lo puede resolver para que tú veas como algo va a tener que romperse como algo va a tener que ensancharse como algo va a tener que abrirse alzare yo alzare que te queda al lado enfócate enfócate cuando tú habitas en las alturas tú no te enteras de lo que está pasando en la tierra no tú tienes que oír esto yo te voy a decir por qué porque hay gente que están tan pendiente su oído lo tienen tan pegado de aquí de aquí abajo que solamente vives oyendo comentarios que no te edifican lo que tú le das entrada dentro de ti tiene el poder para intoxicarte tú no ves que la palabra de dios dice en el libro de romanos capítulo 10 verso 17 la fe viene por el oír y el oír de la palabra de dios cuando tú no estás oyendo palabra de dios o palabra de vida y te pones a dar oído a lo que tú no tienes que oír my god sin darte cuenta te enfermas te debilitas yo vengo a decirte a ti hoy ay 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 que no le prestes tu oído sabes que es lo que pasa dios dice las águilas viven muy alto para estar escuchando lo que la tortuga dicen tú no me entiendes las águilas no se enteran de lo que dicen la tortuga ya no tienen tiempo para eso sabes lo que dice dios tú tienes demasiada gloria para estar prestándole atención a todo lo que se anda diciendo de ti hay alguien que tiene que saber que lo que tú eres no es lo que otro dice que tú eres tú eres lo que ya dios dijo que tú eres y ¡Gracias por ver el video!